Hola, buenos días. Hoy os voy a enseñar cómo he conseguido hacer mis cipreses desde casa sin ningún tipo de nada artificial, sino con paciencia. De cipreses tenemos los más habituales para tapar en jardines son dos tipos, el leilandil y el semprevivens, perdón, semprevivens. Bueno, yo lo resumo en dos. El que crece para todos los lados, que tenéis que estar podándolo continuamente, ese es el leilandil, y el que crece recto, en vertical y que tenéis que podarlo muy poquito, que ese es la variedad sempervivens. Lo estoy leyendo en internet, estoy haciendo trompo, porque me parece que le podían haber puesto otro nombre. También se llama cipres común o cipres mediterráneo. Bueno, si vais por el campo, yo los he visto por el campo, por ejemplo, son muy comunes, las casas ya son muy comunes porque la gente pasamos olímpicamente de estar podando todos los días, o lo podéis ver en los caminos de los cementerios, lo podéis ver en los parques, es un cipres común. El leilandil lo tapa mucho también, pero lo malo que tiene, que al crecer para todos los lados, tendréis que estar continuamente podando. Entonces, es más barato, sí que es más barato, pero tendréis que estar todos los días podando. Bueno, estas bolitas que yo he recolectado, que voy a girar un poco la cámara para que veáis, tengo mogollón, para que veáis, mirad, todo. Me pasé en la recolecta, lo reconozco, me pasé un poco en la recolecta. No sabía cómo me iban a, cómo iban a florecer porque es mi primera vez con semillas, entonces dije, digo, bueno, yo voy a recolectar suficientes, no vaya a ser que no me tiren las semillas, y entonces fue lo que hice, que recolecte yo creo que me hace la cuenta. Entonces, ahora a ver si se tiene la cámara, porque las que no somos profesionales, que solo se nos dan bien las macetas, pues bueno, es lo que pasa. Vamos a ver. Yo creo que se ha movido un poquito esto. Bueno, un poquito no, se ha movido mucho. Bueno, pues de cada una de estas bolitas os van a salir un montón de semillas. ¿Por qué? Porque de las semillas normalmente el 60%, más o menos 50, 60, en algunas hasta el 70, no van a servir. Entonces, por eso, cada una de las bolitas de los cipreses, que las habréis visto ahora sobre todo en primavera, que salen en los cipreses, yo como veis me pasé en la recolecta, porque he recolectado demasiadas, pero bueno, no pasa nada, son semillas. Echan muchas, por lo que os digo, porque gran parte de ellas no van a servir. Entonces, por eso, para asegurarse su supervivencia, cada una de ellas echa un mogollón de semillas. Lo que tenéis que hacer, voy al grano, nunca mejor dicho, voy a la semilla, con cada una de estas bolitas. Yo utilicé este plato de maceta, no me complica mucho la vida. Aquí no somos profesionales de la imagen y esto nos trae, ni con esto ganamos dinero, simplemente son consejitos caseros. En este plato puse todas mis bolitas, así, así, hasta las dejé. Dicen que una semana, pero yo las dejé más de una semana. ¿Por qué? Porque no se abrían y tienen que estar totalmente abiertas, tienen que estar como esta, por ejemplo, y como esta, y como esta. A la hora de recolectar bolitas, yo os aconsejo que no cojáis las verdes, cogerlas que están ya marroncitas. En los cipreses veréis algunas que están verdes, aunque sean gorditas así, pero están verdes. Cogerlas marrones, porque las verdes son de este año, os va a costar mogollón que se abran y esas tienen menos probabilidades de que la semilla os sirva para que nazcan vuestros cipreses. Entonces, también otro consejo, vista mi propia experiencia, es que las cojáis gorditas. Estas pequeñas, sobre todo, como esta, mejor no cogerlas. Porque a la hora de abrirse, se abren muy poquito y si ella no suelta las semillas por su propio método, os dejáis los dedos. Entonces, las semillas marrones, así os aseguráis de que son, por lo menos, del año anterior. Marrones y gorditas. El ciprés de los que veáis que crecen en vertical, si no os queréis pegar la vida podando. Yo os recomiendo que no. No pasa nada por coger bolitas de estas. No os van a multar. No es una multa el coger bolitas de estas, de los cipreses. Entonces, vosotras, con cuidado de no dañar una rama, lógicamente, cogeis las bolitas. Bueno, luego, es muy sencillo. Ya os digo, las dejáis al sol. Yo las he tenido que dejar más de una semana. Dicen, en una semana se abren. Bueno, pues a mí me tardaron más. Se abren. Aquí se pueden ver las semillas, pero las podéis ayudar también. Veis cómo van cayendo. Caen mogollón. Les hacéis así. Por eso os digo que contra más gorditas mejor, porque no os dejáis los dedos. Y aparte, al ser más gorditas, tienen espacio para que ellas mismas suelten la semilla. Entonces, ¿veis? Estas semillas, cuando las tengáis así, ya estemos las que vosotras hayáis cogido. Yo ya os digo que he recolectado muchas. No tenía tanta confianza en mí misma. Bueno, estas semillas, después de tenerlas así, todas las pasáis, en mi caso, como hay muchas, casi sería una ensaladera. Pero bueno, las ponéis en dos, yo las pondría en dos vasos de agua, porque tengo muchas. Se ponen en un vaso de agua y se dejan, dicen, unos dicen que seis horas. Yo os recomiendo que veinticuatro horas. ¿Por qué? Porque las veinticuatro horas, veréis, las que se quedan en el fondo, hundidas, son las que os van a servir. Las que se quedan flotando arriba del agua, esas son las semillas que no sirven. Entonces, dejar las veinticuatro horas, que a la semilla no le pasa nada, al revés, la fortalece. Y una vez que han pasado esas veinticuatro horas, cogeis de las de arriba, las vais quitando. Con cuidado, vais quitando las de arriba para poder sacar así mejor las del fondo, las que os hayan quedado abajo. Yo estas me las voy a reservar para el año que viene, porque como tengo ya el invento hecho, pues ¿dónde voy con tantas semillas? Y es que ahora, ahora lo que me pasa es que no tengo semilleros suficientes. Bien, una vez seleccionadas ya las semillas que nos van a valer, ya os digo que yo no lo hago porque tengo ya las semillas, tengo muchas semillas ahora que me han germinado, entonces como cogí un exceso de bolitas, pues me he encontrado con muchas. Yo lo que hice fue lo lo siguiente. Las semillas que nos quedan en el fondo del vaso, recordad, son las que nos valen. Cogemos las semillas, imaginaros que estas son las semillas que nos han quedado en el fondo del vaso de agua. Quitamos el agua y yo lo que hice fue echarlas así, en un tupper, las semillas, las eché así. Eché todas las que cogí, o sea, eché muchas. Ya os digo que yo cogí muchas, pensando de que, como había leído, de que sólo el 40% de las semillas del cipre son las que germinan, pues recolecté muchas bolitas. Bueno, las eché así, las tapé con otro papel de cocina por encima y con un flus, con un, vamos, con cualquier bote que tengáis de spray. Yo este es de un limpiacristales que tenía por ahí. Les echas para que estén humedecidas las semillas. Estas semillas quieren estar humedecidas, pero no quieren estar chorreando. No tienes que hacer charco. No puede haber charco, pero sí tienen que estar humedecidas. Hay que mirarles, pues yo se lo miraba cada dos días, más o menos, que estuviera la servilleta humedecida. ¿Que veía que se iba secando? Pues aquí con el amigo flus, que le llamo yo, a un spray de agua, les iba echando flus, 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 y así me iban quedando. Hasta que germinaron. Ya os dije, las tapé con otro papel de cocina, por ejemplo así. Y les iba echando el agua. y con el propio tape del tupperware, se lo puse así sin cerrar. No hice presión. Esta fue mi siguiente fase con las semillas. No os puedo decir, pero a lo mejor a mí me han tardado un par de semanas, dos semanas y media, quince o veinte días, en, ta 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 chan, llegar a esto. Son, estoy encantadísima. De tenerlas así, de tenerlas aquí, pues un día quité la servilleta, y vi que ya tenían raíz. Entonces lo que hice, una vez que tenían ya su raícita, fue pasarlas a tierra. Se puede ver que hay algunas como esta, que es muy chiquitina, ya la veis, que aún están haciendo. Hay que darles tiempo. Como veis, por abajo, no está encharcado. La tierra está húmeda, pero no está encharcada. Esto es uno de mis semilleros, ya veis, casero total. Porque me he encontrado, mirar, qué curioso, que la semilla, este, aún no la ha soltado. La tiene en la puntita, ¿la veis? Es muy curioso. Y este tampoco. Aún la tiene en la puntita. Sin embargo, esta, ya va a sacar dos hojitas más. Pues así empiezan los cipreses. Pero mirar qué montón de cipreses, bueno, de proyecto de cipreses. Y es que tengo otro tupper en las mismas condiciones. Estoy plagada de cipreses ahora. Cipreses mañicos. Estos son cipreses 100% mañicos. Porque los árboles de donde he cogido la semilla, no sé cuánto llevarán, pero seguro que tienen más de 100 años donde están plantados, son enormes y son 100% mañicos. Mirar qué preciosidad. Y los que me están naciendo. Que es que es una barbaridad. Bueno, esta es una de mis semilleros. Y esto, que ya las he plantado por individual, es otra. Una huevera. El tema de los semilleros, yo procuro que sean caseros. Y procuro, pues, gastar el menos dinero posible para que esto no se convierta como en los programas estos de decoración casera, que te acabas gastando más en herramientas que en lo que vale lo que vas a hacer. Entonces, como veis, pues yo procuro utilizarlo todo muy casero. Entonces, los de la huevera sí que necesitan agua. Voy a arreglarlos un poquito. Como os digo, tienen que estar humedecidos, pero no encharcados. Estos del tupper, tocas la tierra y si está humedecida es que está genial. Ya veis que me están creciendo genial. Lo único que al ser tan altos, pues posiblemente los tendré que cambiar a otro sitio. Y para que las raíces por abajo, veis, no se entremezclen. Que es el miedo que me da. Que las raíces... Luego tendré un problemón a la hora de... Estos ya, como van por separado, no. Estos... Espero que entre ellos me crezcan bonitos y sanos. Pero estos tengo miedo de que por debajo, las raíces, se hagan un lío y luego tenga problemas para quitarlos. Bueno, como veis, de las semillas que me quedaron en el fondo del vaso, que luego pasé al tupper con la servilleta y que me germinaron, tengo un montón. Porque ya os digo, no solo tengo este tupper. Tengo otro tupper más inmenso, lleno de semillas germinadas. Son cipreses comunes, de los que crecen en vertical, que no tienen las ramas cada una para su lado. Entonces, pues bueno, estoy encantada con ellos. Me gusta mucho verlos crecer. Son... Como me gustan mucho las plantas, pues son parte de mí. Y a los que nos gusta mucho, pues el... El hacer experimentos y el que nos crezcan desde pequeñitos, que los... Así forman parte nuestra. Son como más nuestros. Entonces, los que sois como yo lo entenderéis. De que nos hace mucha ilusión el que sean como parte de la familia, ¿verdad? Entonces lo entenderéis perfectamente. Nada más. Eh... Os hago un resumen. Coger las bolitas de los árboles que estén, eh... marrones. Para que sean de otros años. Gorditas. Dejarlas secar al sol. Y una vez que las dejéis secar al sol, tendréis esto. Las semillas. Las semillas. Las semillas se ponen en un vaso con agua 24 horas. A las 24 horas, las que están en el fondo son las que valen. Cogéis con la mano, retiráis las de arriba y las que tenéis en el fondo son las que van a valer. Quitáis el agua. Cogéis las del fondo, las ponéis donde queráis. Pero yo las he puesto, por ejemplo, en un tupper. Las he tapado con papel de cocina. Ya veis que es todo muy casero y muy barato. Las he tapado con papel de cocina. Y las he ido regando, para no humedecer demasiado, con un flux. Las fui regando. Y me ha nacido esto. Son súper bonitos. Estoy encantada con ellos. Entonces esto, pues luego lo trasplantaré a una maceta. Mirad, qué bonito, eh. Qué bonito. Estoy encantada. Mirad este. Mirad este. Este. Que está echando ya por el medio, tan alto. Qué bonito, qué bonito. Este, sin embargo, aún no ha soltado su semilla. Que aún la lleva aquí cogida. Debe tener cariño a su semilla. Ese tampoco ha soltado su semilla. ¿Lo veis? Que aún la lleva cogida. Y, sin embargo, otros están encantados y ya están echando las terceras y cuartas hojas. Mirad, aquí están haciendo otro. Bueno, me estoy encontrando con la sorpresa de que si del 60% que decían que no valían, yo creo que a mí me vale el 60% de las semillas que recogí. Pero bueno, esto yo creo que es una lotería. Así que ya sabéis, animaros que podéis tener unos cipreses. Desde luego, para este verano no llegamos a tiempo para que nos cubra los jardines, o lo que queráis tapar, lo que tengáis, el terreno, los jardines, las puertas, o simplemente como lo tenía yo para tenerlo en una maceta. Pero ya veis que podéis hacerlo en casa, barato, casero y autóctono. Nos vemos hasta en otro tutorial. Y si os ha gustado, dedito para arriba. Besitos. Gracias. 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 Gracias.